La última mesa de la jornada se titula «Crear comunidades, transmisión y proyección al futuro». Y, como ya hemos ido contando, es la mesa que resaltará el valor del legado y de la transmisión. Se va a hablar de cómo se activan políticas paritarias de apoyo al arte emergente, cómo artistas de distintas generaciones comparten sus experiencias, con qué redes de colaboración cuentan y qué desafíos contempla el futuro. Y vamos a comenzar por una de las grandes teóricas españolas de historia del arte, cuya producción bibliográfica es esencial. Junto a Jorge Luis Marzo, Patricia Mayallos, la autora del libro «Arte en España, 1939-2015, Ideas prácticas políticas», publicado en cátedra, que os recomiendo. Y, con respecto al tema de este foro, es fundamental también su libro «Historias de mujeres, historias del arte», publicado en cátedra en 2003 y su monografía sobre Luis Bourgeois, de 2002. Patricia Mayallos es profesora titular de Historia del arte en la Universidad Autónoma de Madrid y su investigación versa sobre la historia de las mujeres artistas, la historiografía feminista y el estudio de las prácticas artísticas contemporáneas. Veo que casi todo está en cátedra, lo que me da mucha alegría, porque necesitamos mujeres de este nivel en esa colección. En la actualidad, Patricia Mayallos coordina el grupo de investigación de visiones, discursos, genealogías y prácticas en la creación visual contemporánea y es la responsable del equipo de investigación en España, dentro de la red TIM, que está incluida en Ewer y que es de la que, fundamentalmente, nos va a hablar esta tarde. Bienvenida, Patricia. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, a, por supuesto, el Instituto Francés de Sevilla y, en particular, a Marie-Gange Masa por haberme invitado. En primer lugar, quería pedir disculpas porque mis diapositivas están en inglés, porque hubo un pequeño malentendido y pensaba que tenía que impartir, o bueno, que tenía que hacer esta intervención en inglés, lo cual no es así y me congratula mucho poder hacerlo en español, pero bueno, mis diapositivas están en inglés, imagino que de todas formas todas las podemos entender. Estoy aquí como miembro de un proyecto, de un network, una red internacional académica que se llama TIM, Teaching, E-Learning Agency and Mentoring, que forma parte, a su vez, de la red AWARE, de la que ya nos ha hablado Matilda antes y no me detendré mucho, por tanto, en el proyecto. AWARE, como nos explicó Matilda, es una asociación no lucrativa que fue fundada en 2014 por Camille Morino, que es una comisaria especialista en historia de las mujeres artistas, y desde su fundación AWARE ha tenido como objetivo prioritario visibilizar, aumentar la visibilidad y el conocimiento sobre las mujeres artistas del siglo XIX y del siglo XX. Esto lo ha hecho de varias formas. En primer lugar, a través de la creación de contenidos en su web, contenidos en francés y en inglés sobre mujeres artistas del siglo XIX y del siglo XX. También a través de la organización de diversos eventos, como señalaba Matilda, en colaboración con universidades, con museos, organizan mesas redondas, ciclos de conferencias, etcétera, actividades de ese tipo. También participan en ferias y en bienales, con el objetivo también de aumentar la presencia de las mujeres en el mercado del arte. Y también otorgan este premio anual del que hablaba Matilda a una mujer artista consolidada y a otra mujer artista más emergente. Bien, dentro de este conjunto de iniciativas que está desplegando AWARE a nivel internacional, uno de los proyectos recientes que ha desarrollado ha sido la creación de esta red que se llama TEAM, Teaching, E-Learning, Agency and Mentoring, que se puso en marcha, si no recuerdo mal, en 2020. Es decir, nos pilló justo la pandemia, que alteró un poquito los planes que se tenían inicialmente desde AWARE. TEAM es una red académica internacional que está dedicada a la producción de conocimiento y la producción y el intercambio de conocimientos sobre mujeres artistas alrededor del mundo. El programa TEAM es un programa que está coordinado por Mora Rayleigh, a la que yo creo que todas conocemos porque es una comisaria muy conocida, especializada en arte feminista y fue una de las cofundadoras del Elizabeth Sackler Center for Feminist Art en el Brooklyn Museum en Nueva York. Y entre los objetivos de TEAM hay varios objetivos prioritarios. Uno de los principales es enriquecer el site de AWARE, enriquecer todo ese sitio web, otorgándole prioridad a las áreas geográficas que estaban menos representadas hasta ese momento en el site de AWARE, porque también hay que tener en cuenta que no solo estamos hablando de que las mujeres artistas tengan poca visibilidad por ser mujeres, sino que muchas veces también tienen todavía menos visibilidad por el entorno geográfico del que provienen. Pues siempre las artistas norteamericanas, por ejemplo, o francesas tendrán mayor visibilidad que a lo mejor artistas que provienen del sur de Europa o de otros lugares. Otro de los objetivos de TEAM es apoyar el aprendizaje y acompañar en su aprendizaje a toda una nueva generación a toda una nueva generación de historiadoras del arte interesadas en los asuntos de género y tiene esta dimensión de mentoring, también de transmisión de conocimientos y de transmisión de aprendizajes. Y finalmente, un tercer objetivo importante es crear una red internacional de solidaridad y de reflexión transnacional sobre el trabajo de las mujeres artistas, propiciando perspectivas comparadas y una reflexión de carácter más internacional, que trasciende un poco los estudios regionales de caso. Hasta el momento, este proyecto o esta red TEAM está formada por 13 equipos. Este que ha mostrado también Matilda era el diseño original de TEAM. La idea era crear una serie de equipos que estuvieran conformados por una profesora o una investigadora que liderase equipos, se pensó, de unas cinco estudiantes, aunque luego el diseño de cada equipo ha sido bastante flexible y, como veremos, el equipo español no responde exactamente a este modelo. Pero se trataba de crear esta red de equipos que actuasen en distintos lugares del mundo y hasta el momento tenemos, como decía, 13 equipos que provienen de lugares muy diferentes como Israel, Argentina, Australia, Japón, Sudáfrica, España y otros lugares. En mi caso, yo soy o he sido en los últimos dos años la supervisora del equipo español dentro de esta red internacional y cuando estaba pensando un poco en cómo conformar el equipo, me pareció que podía ser interesante más que reproducir un modelo muy vertical de una profesora o una investigadora más o menos consolidada y una serie de estudiantes o de investigadoras en formación, que podía ser interesante crear un equipo en el que los intercambios fueran un poco más multidireccionales y más complejos y, en ese sentido, nuestro equipo está conformado por tres investigadoras más consolidadas, que son Noemí de Haro, Maite Garballo y María Luisa Fashedas, las tres especialistas, evidentemente, en metodologías feministas e historia de las mujeres artistas y tres investigadoras en formación, que son estudiantes de doctorado del Programa de Doctorado de Historia del Arte de la Universidad Autónoma, que son Julia Fernández, Inés Molina y Lola Bisglerio. Hasta ahora hemos producido once entradas biográficas sobre mujeres artistas españolas en el site de AWARE. Aquí podéis ver la entrada biográfica que hicimos sobre Concha Jerez. No hemos hecho más entradas biográficas, aunque teníamos muchas ganas de darle mucha más visibilidad a la obra de artistas españolas en el site. No hemos podido hacer más porque, como señalaba Matilda, una prioridad para AWARE es remunerar a todas las participantes. No solo remunerar las biografías, los textos que se hacen, sino que también tienen que remunerar a las traductoras o los traductores que los traducen, a los diseñadores que hacen la maquetación. Y por eso, pues, digamos que también tenemos unas ciertas limitaciones a la hora de producir biografías, porque todo el trabajo es remunerado y, como ella señalaba, pues, tienen poca financiación pública y realmente hacen un trabajo muy admirable de conseguir fondos por parte de mecenas, de coleccionistas que apoyan estas iniciativas. También hemos contribuido con dos artículos científicos. Bueno, aquí vemos otra de las entradas biográficas que realizamos, que estaba dedicada, en este caso, a Esther Bosch. Cada entrada biográfica, como veis, está formada por una fotografía del artista, una pequeña semblanza biográfica de su trayectoria y una selección de cinco obras que consideramos especialmente representativas también de la trayectoria del artista en cuestión. Hemos intentado, además, combinar biografías sobre artistas más consolidadas, incluso artistas, algunas del siglo XIX, con biografías también dedicadas a artistas un poco más jóvenes, combinando ambos perfiles. También hemos contribuido con un par de artículos científicos a la revista The Aware. Este es un artículo que se publicó el año pasado, que escribieron conjuntamente Noemí de Aro y Maite Garballo, en el que analizaban la contribución de las mujeres artistas al pabellón español de la República de la Exposición Universal de París de 1937. Como sabemos, el Gobierno de la República financió un pabellón, en parte, para intentar granjearse la ayuda internacional en la Guerra Civil Española y un aspecto que ha sido muy poco estudiado hasta el momento fue la contribución de las mujeres artistas al pabellón. Por ejemplo, ellas analizaban el papel de Manuela Ballester, que tuvo un papel organizativo muy importante en el pabellón y que normalmente no ha sido estudiado porque ha sido un tanto opacada por la figura de Josep Renau, que era su marido y que era el encargado por la República de organizar el pabellón, y también ellas analizaban muy en detalle la contribución de artistas como Francis Bartolozzi o Juana Francisca Rubio, que contribuyeron con dibujos y pósters al pabellón español y que contribuyeron con una mirada que ellas pensaban que era propia, que era original, que era particular, porque sus dibujos de la guerra revelaban o proyectaban la guerra desde la mirada de las mujeres y los niños, una mirada no muy habitual en los dibujantes de la época, y lo hacían además cuestionando dos de las imágenes más hegemónicas sobre la mujer en la iconografía de la República, que era la imagen de la madre heroica o la imagen de la mujer indefensa. Las mujeres de Rubio y Bartolozzi no son ni heroicas ni indefensas, sino que politizan su vulnerabilidad. Bien, entre las actividades de TIM también ha estado la de crear, como decía, una red de trabajo transnacional a través de la celebración de varios webinars, de seminarios en línea, donde hemos compartido esos conocimientos y acercamientos al arte de las mujeres artistas en distintos lugares, y a partir de TIM también han surgido algunas iniciativas de carácter transnacional, por ejemplo, la historiadora del arte argentina Andrea Junta de la Universidad de Buenos Aires y la historiadora polaca Agata Jaboukowska han puesto en marcha este seminario, seminario sobre obra de artistas mujeres en el este de Europa y en América Latina, porque ellas entendían que había unos ciertos paralelismos entre estas dos regiones aparentemente muy distantes, y han creado este seminario permanente, donde intentan construir una narrativa del arte feminista y del arte hecho por mujeres que escape un poco a los relatos hegemónicos que se trasladan siempre a través del prisma angloamericano. Bien, yo espero que a partir de TIM puedan surgir otras iniciativas de colaboración como esta, porque me parece muy importante la idea de ir construyendo redes de intercambio y solidaridad a nivel europeo, y esta puede ser un punto de partida. Muchas gracias. Continúa en la mesa Ana Luis Rolán, que es la fundadora y directora del Programa Internacional de Arte de Leipzig, LIA en español. Ana Luis Rolán, que acude también gracias al Instituto Goethe, fundó en 2007 este Programa de Residencias Artísticas. Ella es máster en Historia del Arte por el Corto de Londres y también en Estudios Culturales por la Universidad de Leipzig. Desde 2007 ha invitado a más de 400 artistas de más de 40 países a la sede de LIA, que está en la que fue la mayor fábrica de algodón de Europa, y ahora es un centro referente para artistas, instituciones y galerías. Es de LIA de lo que nos va a hablar hoy Ana Luis, que además va a poner un vídeo. Tenemos dos, tenemos PowerPoint y vídeo. Damos paso a Ana Luis. Muchas gracias por la presentación. Quisiera dar las gracias al Centro de Arte Contemporáneo y también al Instituto Francés y al Instituto Goethe-Institut. Y en concreto a Rebeca Castellano. Me gustaría ahora hablar de esta cuestión desde una perspectiva muy práctica. En 2007, en el año 2007, en mi último semestre de estudios, fundé la Residencia Artística LIA. Y la verdad es que como era muy joven, mi notario se asustó bastante cuando le solicité la inscripción de esta actividad. Y bien, para poder entender mejor mi trabajo, me gustaría enseñarosles un pequeño film sobre la espinera en inglés. Y nos vamos a ver una película que ha hecho una publicación de la tierra, y vamos a ver solamente dos minutos, pero esto les permitirá entender mucho mejor lo que hacemos. Vamos a volver atrás un poquito. Por los últimos años, la presidencia internacional ha insistido en llamar a Leipzig el próximo Berlín. Pero la metropología Saxón es muy su propia ciudad, especialmente cuando se trata de su arte. No es más evidente que en Leipzig's Spinnerei, a sprawling complexo situada en la ciudad de Plagwitz, en 10 hectares y con más de 20 fábricas de fabricación en el sitio, el Spinnerei era una vez Europa's más de la costa 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 de la costa. Por décadas, trabajadores spondían en estos construidos en estos construidos de la costa de la costa de la costa de la costa. Es como una buena atmósfera, como una positiva atmósfera, y cuando llegué a la costa de la costa de la costa de la costa de la costa, la costa de la costa de la costa de la costa de la costa. Carvinga, entonces enkinga y creando multiple ediciones en la pesca de la costa. En sus años, en esta edición, en decir, un cambio profundo en cómo la arte de la Leipzig en el mundo internacional. Cuando yo estaba en Londres en los años 90, y muchas personas me preguntan en Londres, ¿dónde estás? Y luego me dijeron que soy de Leipzig, y muchas veces no lo sabían. Y luego me dijeron que soy de Berlín, porque estaba muy cansado de describirlo en Leipzig. Pero luego, después del millenio, todos querían estudiar en Leipzig. Así que la gente de Londres me preguntó, ¿podrías hacer una exposición en Leipzig? Suddenly, it was so in, so hip. Y eso es muy divertido. Wunderbar, also wer den Film zu Ende gucken will, si alguno quiere ver este vídeo hasta el final, puede ir a nuestra página web y allí lo encontrará. Y ahora quisiera hacer referencia brevemente a nuestro informe anual del año pasado. Estoy pasando hacia adelante las páginas, espero que no les moleste. Entonces, ¿qué hacemos en Leipzig? A ver, ¿qué hacemos en Leipzig? Yo alquilo una superficie de 600 metros cuadrados, tengo cinco talleres, donde siempre hay a la vez cinco artistas en cada uno, y lo que yo tengo que hacer es seleccionar a los artistas y encargarme de atenderles. Lo importante, si nos vemos desde una perspectiva práctica, es que ahora tengo cuatro hijos y esa residencia. Y del trabajo cultural no puede vivir la familia. Y creo que es importante que esto se mencione, cuál es la situación de las personas que trabajan en la cultura de las artistas, porque muy a menudo se trabaja al límite. Y creo que eso sería, bueno, interesante comparar la situación a nivel internacional en los diferentes países. Bien, ¿cómo funciona esto? Pues tenemos diferentes socios y desde hace un par de años tenemos como socio al Goethe Institut. Esto nos ha aportado muchísima estabilidad y también nos ha dado la posibilidad de trabajar de forma más relajada. Lo que hacemos es, convocar, publicar convocatorias a nivel internacional desde hace unos años tenemos acuerdos con la zona del Pacífico y financiamos artistas de Myanmar. Maita Melita, una indonesia, que es para nosotros. Y otros países de esa zona. ¿Por qué estoy utilizando a esta artista que es de Myanmar como ejemplo? Pues me parece que esa pregunta de apoyamos suficientemente a las artistas o existe suficiente conciencia. Y me parece que esa pregunta es muy importante. Veo que desde el punto de vista institucional siempre se destaca que las mujeres necesitan el apoyo y a menudo cuando hacemos la selección lo que estamos haciendo es imponer nuestra perspectiva occidental, nuestro sesgo. El sesgo de la historia del arte occidental es inevitable que la tengamos los que estamos seleccionando. Por lo tanto, en las condiciones de selección es importante tener artistas, tanto las mujeres de los países de origen que nos indican cómo se trabajan en su país, de dónde proceden sus artistas. ¿A qué deberíamos prestarle atención para no tomar la decisión únicamente desde la perspectiva occidental? Hemos seleccionado por lo tanto a esta artista. Queríamos apoyar concretamente a una mujer. Tres veces al año hacemos un circuito en Leipzig al que abrimos nuestras instalaciones a toda la ciudad. Y vienen familias, vienen niños. Para nosotros lo más importante es que los talleres de los artistas están accesibles para el público. Es decir, que el público entra en tanto el taller como el dormitorio, que son el mismo espacio de cada uno de los artistas. Los artistas hablan con el público. Y esta artista es un ejemplo maravilloso, su marido se ocupó de su hijo durante tres meses en Indonesia. Y durante dos días, durante esos días, durante esos días, y por las familias abiertas, pudimos explicar lo que hace, también cuál es la estructura familiar en Indonesia, ya que es lo que han descubierto en Alemania. Y eso ha sido súper enriquecedor para todos, porque por una parte tenemos muy poco acceso a su cultura. Y eso nos ha dado acceso a una realidad que no conocíamos. Es decir, que las residencias a través del arte dan acceso a otras formas de vida. Aquí vemos un picnic con Orban Arunrak, una peccaria de Tailandia de Tailandia, tenemos la directora del Palais Popular y también de la directora del Banco de Leipzig. Estamos haciendo un picnic con Orban Arunrak, una peccaria de Tailandia, esto aquí les enseña que cuando invitamos a instituciones que van a patrocinar el arte en nuestros espacios, intentamos crear una situación horizontal. Es decir, el artista o el artista tiene la oportunidad de hablar con el director de la Deutsche Bank, tomando una copa y al mismo nivel y hablar de cosas, de las que normalmente nunca podrían hablar. Aquí vemos que nos reunimos de una forma muy poco convencional y eso es una parte muy importante de nuestro trabajo, el romper las estructuras de poder y dar la posibilidad a ambas partes de aprender de la otra parte. Y también forma parte de esto el cocinar juntos. Cada uno cocina algo de su país y comemos todos juntos. La comida es una manifestación cultural y también sirve para romper el hielo. Lo divertido es que en el día en los últimos 15 años han sido más los hombres los que han cocinado que las mujeres. Bueno, aquí vemos otras cosas que hacemos. Intentamos dar acceso a los artistas a los museos. Y al artista le damos la posibilidad de acceder a esa institución. Y al artista le damos la posibilidad de acceder a esa institución. Esta artista ha vuelto en varias ocasiones a nuestra residencia y se ha convertido en una persona de referencia para nosotros. Lo que hacemos es acompañar el trabajo. Y al artista, aquí vemos Juliana Pacheco, de Kiev, que hablaba del poder femenino. Ha estado investigando, ha estado investigando, ha estado investigando, literatura femenina, imágenes en la lingüística, que tienen como tema a las mujeres y que pueden ser irientes de esa cultura. Ella no habla alemán. Así que intentamos hacer una traducción cultural. Lo que me ha parecido muy interesante es que su... No, dos minutos. Ah, me quedan dos minutos. Un minuto. Lo interesante en su caso, me ha parecido que en la exposición de la exposición de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad, y ella trabaja mucho con los artistas de la Ucrania, que aparece con el martillo y la rosa. Esta imagen, como se representa ella misma, me parece muy interesante. Bueno, voy a saltarme algunas de estas cosas. Lo que me parece más importante es que estamos intentando, propiciar encuentros a nivel horizontal, poniendo a disposición de los artistas, ciertas instituciones sin pensar en las jerarquías. Nosotros como instituciones intentamos hacer esa traducción cultural. Esa es nuestra tarea, posibilitar la comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Luis. Y también gracias por introducir el tema de la cuestión de la guerra en el trabajo de las mujeres artistas, que igual debería quedar también para el debate. A continuación interviene Flora Feta, comisaria y crítica de arte, estudió Ciencias Políticas en Burdeos y se acerca a la creación contemporánea a través de un prisma muy político y cultural. En este sentido, es muy interesante el trabajo que realizó sobre las crisis de las fronteras en Marruecos vista por los artistas contemporáneos y su lugar en los debates públicos. Ha trabajado para organizaciones francesas e internacionales como el ZNAP, la Monée de París, la Bienal Manifesta o EWER, dirigiendo en paralelo diversos proyectos de exposiciones. Forma parte de la asociación Contémpore, de la cual es vicepresidenta, que trabaja concretamente sobre las discriminaciones de género en el arte y sobre la que va a hablarnos esta tarde. Bienvenida. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a Marie y a Virginie, al Institut Francais, y así como a todo el equipo técnico que nos permite pasar esta jornada tan apasionante. Gracias. Hoy voy a hablar de nuestra asociación Contémpore, con la que estoy comprometida desde hace tres años. Fue creada en 2019 por Anne Bourgasset, que es una conservadora y una periodista. Anne Bourgasset y Sonia Yeh. Su idea fue trabajar sobre la cuestión de la evaporación de los artistas, las artistas que salen de minorías de género tras la Escuela del Arte. Son autodidactas. Aquí tenemos algunas cifras que utilizamos como base. Son datos del año pasado. El 64% de los estudiantes de las escuelas de arte son en realidad mujeres, estudiantes, mujeres, pero solo un 20% de los artistas que reciben fondos públicos son mujeres. Aquí hablamos solamente de las mujeres. No tenemos datos sobre personas no binarias y transgénero. Estos datos los hemos utilizado para montar nuestros programas y utilizamos unos cuestionarios que hemos enviado a los artistas, porque hemos decidido darles apoyo y crear programas específicos para ellas. Y esto lo hacemos porque para hacerlo también necesitamos datos. Y desde en 2019 pensamos en esta estructura de la asociación y en 2021 pudimos organizar los equipos en Marsella para comprender cuáles eran las necesidades específicas de las artistas basadas en el sur. Nuestra asociación está dividida entre tres ejes de actividad. Voy a explicarlos muy rápidamente. Tenemos un ámbito dedicado a los medios de comunicación con vídeos y arte en línea. Y quiero centrarme en la creación comunitaria y la transmisión, que son cosas muy importantes en el arte contemporáneo. Tenemos un eje de eventos, como lo denominamos, que organizan mesas redondas, proyecciones, talleres y exposiciones, y que nos permite crear un marco de reflexión para considerar perspectivas intersectoriales. Y para nosotras hoy es una manera también de crear una comunidad, accederar también a personas voluntarias del arte contemporáneo, pero incluir fundamentalmente a artistas y a profesionales del arte. Aquí tenemos varias imágenes que muestran el tipo de formatos que los que trabajamos. Tenemos exposiciones, pero también tenemos reuniones para varias asociaciones en París, en el pasado, para tener reuniones con agrupaciones de artistas, colectivos y asociaciones con modos de acción complementarios para poder hablar de cuáles son los retos de cada uno de nosotros y cómo podíamos complementarnos y reforzar y aumentar nuestra fuerza. También hemos desorganizado reuniones asociativas en lugares de encuentro independientes. Aquí hay más imágenes de lo que hacemos. Organizamos también talleres de walking, que es un tipo de baile. Y esto lo hicimos a finales de verano en Marsella. Trabajamos en Actagón, es un lugar que existe en Marsella, que nos permitió acceder a 25 artistas y 25 responsables de proyecto. Tenemos equipos de Marsella y equipos en París. Y en París tenemos la invitación de Gelshuan, un artista que tenía una exposición de un año. Y luego allí nos ofrece una sala que podíamos utilizar para organizar talleres y también para tener allí una persona que pudiera informar a los artistas o las artistas que puedan tener necesidad de nuestro apoyo y también informar al público de nuestras actividades, dar a conocer nuestra asociación. Y me han invitado hoy aquí para que hable especialmente de nuestros programas de mentoría. Es algo muy específico de nuestra asociación con Tampagaine. Queremos sensibilizar y crear conversaciones y también crear cierta presión sobre las políticas públicas. Y para todo ello, los programas de mentoría son acciones concretas e inmediatas que nos permiten desbloquear problemas y ayudar de manera muy específica a las artistas. Tenemos dos departamentos, digamos dos divisiones. Tenemos talleres gratuitos para las artistas con un número de asistentes limitados. Tenemos, por ejemplo, los derechos de autor, contabilidad, muchas cosas muy prácticas para las artistas. Temas que las artistas, al menos en Francia, son temas importantes para ellas, pero sobre todo para su supervivencia y para que puedan desarrollar su carrera de manera sostenible, pero que son temas que desconocen en gran medida. Estos talleres se organizan en colaboración con otras entidades que lo hacen de manera gratuita para nosotras. Nos ofrecen una serie de horas de personas de sus equipos, puesto que aún no tenemos suficiente financiación para poder pagar estos servicios de forma consultoría. No queríamos contribuir a la precariedad pagando mal a las personas que tienen estas formaciones, de modo que hemos buscado colaboraciones con entidades que pagan a las formadoras de manera adecuada. Luego tenemos un programa de pasarela, un programa de un año. Ahora tenemos ya la segunda edición. Se trata de un patrocinio artístico y en nuestra asociación, digamos que dentro de la asociación este programa lo que pretende es tratar una cuestión que es muy sistémica para nosotras y crear, digamos, relaciones entre personas, artistas y otras. Hay una cierta competición entre las artistas en lugar de ayuda mutua por la escasez de plazas en las carreras con éxito y hay muy pocos recursos disponibles. Para luchar contra esta individualización de las carreras y esta competición, trabajamos en este programa, Pasarelas, mediante este programa que crea un binomio para un año con una artista que acaba de terminar sus estudios o joven y que estará acompañada por una artista con un cierto recorrido, con eso que ya denominamos programas de amadrinamiento. Estas son las artistas que participaron durante la primera edición de este programa de binomio y amadrinamiento. Esta primera edición acabó a finales de 2021 y el año pasado sacamos una pequeña publicación a modo de souvenir. Fue desarrollado por una de las artistas incluidas en nuestro programa de pasarelas y había dos páginas dedicadas a cada binomio y había dos páginas dedicadas a cada binomio de artistas, cada pareja de artistas. Y lo lanzamos en un evento organizado en París y aquí lanzamos también una de las madrinas del año 2022 y en este espacio de exposición fue donde nos invitaron a poder hablar de este programa de pasarelas. Organizamos una cena fantástica para 90 personas en un magasin genero, porque después de los duros años de la pandemia necesitábamos tiempo para poder pasar tiempo juntas y esta gran cena estuvo marcada también por performance, recetas que algunas personas aportaban. Una persona estuvo decorando las... Alguien contribuyó con una playlist y trabajamos de esta manera juntos, organizamos todo esto de manera conjunta y pasamos mucho tiempo juntos para poder también debatir muchos temas importantes. Aquí tenemos la nueva promoción de este programa de pasarelas que acaba de empezar y ya está para el año 2022. Eso es todo. Gracias. Gracias. Bueno, cerramos con Irene Infante, Sevilla, 1989. Aquí tan joven y ya con una importantísima carrera internacional. Irene vive y trabaja entre Sevilla y Milán. Se graduó en diseño textil por las centras en Martins College de la Universidad de Londres en 2016. Su trabajo se desarrolla en el ámbito textil en su mayor parte y es un puente entre el arte y el diseño. Trabaja mucho con la lana y sus usos a lo largo de la historia, pero también tiene una línea de trabajo muy interesante sobre el fieltro, que presenta como el único textil no tejido que existe, que esto yo no lo sabía. Las obras de Irene Infante forman parte ya de colecciones como el CAC, la Universidad de Artes de Londres, el Denmark Design Museum, la Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura o DKV. Acaba de participar en Arco, de la mano de su galería, Alarcón Criado, que la representa actualmente. Me gustaría aprovechar para dar las gracias a las galeristas presentes, de Mercedes Muro, de Virimbau, Carolina Alarcón y también comentar que Rosalía Benítez, de Rafael Ortiz, iba a venir y ha tenido un pequeño problema de salud y es la razón por la que no está, pero estaba muy interesada y nos está siguiendo por streaming. Y bueno, pues es el turno de Irene. Hola a todo el mundo y muchas gracias a Marí por organizar esto, este tipo de eventos que son tan necesarios. La verdad es que me había preparado algo, claro, evidentemente, porque sabía que venía aquí a hablar, pero después de haber escuchado a todo el mundo, porque me ha tocado… Bueno, al final he tenido el placer de escuchar a todo el mundo atentamente. Pues como que, bueno, pues al final la visión respecto a todo, pues bueno, me ha hecho cambiar un poco quizás el discurso, así que voy a improvisar un poco. Me ha hecho recordar, además, después de alguna… Bueno, la gente cuenta sus experiencias y tal, una experiencia que tuve que me resultó muy incómoda y simplemente la cuento porque a lo mejor luego a la hora de hablar quizás a alguien le ha pasado algo parecido y quiere, no sé, compartirlo, porque yo en ese momento no supe cómo reaccionar. Y, bueno, se han hablado aquí de muchas cosas positivas y yo voy a hablar también de cosas positivas porque es cierto que ahora mismo vivo de mi arte y estoy muy contenta, pero voy a contar esta experiencia y es que es verdad que muchas instituciones o galerías necesitan hacer exposiciones con mujeres y algo que nos beneficia a todas, por supuesto, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, bueno, pues de llegar, de haber formado parte, o se supone que formaba parte de una exposición y mi nombre, formar parte del cartel, llegar a la exposición y que mis obras no estuviesen. Y la comisaria, vamos sin reparo ninguno, decirme que, bueno, es que en el cartel debía de aparecer cierto número de mujeres de nombre femenino. Y ahora tú ahí, ¿qué haces? ¿Sabes? Después de que te trasladas a Madrid para la exposición, envías tus obras, lo haces todo y llegas allí y tu obra no está. En ese momento no fue cómo reaccionar, simplemente me sentí muy frustrada, me sentí muy pequeña y, bueno, pues eso, básicamente me sentí muy ridícula. Entonces, creo que también es muy necesario que todas las exposiciones y todo lo que se hace, porque también hay una ley que, bueno, pues las instituciones deben tener cierto número de mujeres, tal, que eso se revise. Porque luego, hablando con algunas compañeras mías, pues a lo mejor no ha sido en la misma situación, pero ha sido algo parecido o a la última hora le han dicho, ay, no, pues tú ahora al final no la vamos a poder incluir. Y se lo han dicho horas antes o el día antes. Entonces, bueno, pues a lo mejor luego alguien quiere compartir eso. Porque yo algunas veces, o sea, yo quiero que a mí me llamen, como decía Pilar antes también, porque mi trabajo es válido, no por mi género. Entonces, está ese arma de doble filo y nosotros como artistas tampoco podemos hacer mucho, creo. Bueno, aparte de, porque al final te quieres fiar de las personas y luego dices, es positivo para mí, aunque a lo mejor algunas instituciones me llamen porque tienen que incluir este nombre, pero a mí me conviene exponer, entonces lo hago. Pero en realidad también te sientes un poco usada. Entonces, no sé si... Yo siempre tengo un poco de caos dentro de mí con eso, así que seguramente aquí hay muchas expertas que seguramente, no sé, a lo mejor les interesa hablar de eso. Bueno, pues voy a empezar a hablar de mi obra y cosas positivas, cosas positivas que me han pasado. Y bueno, esto, yo eso como ha dicho antes ella en la presentación, yo vengo del... bueno, yo he estudiado diseño textil y mi práctica se ha desarrollado mayormente en realidad en el mundo del diseño. Y aunque hace recientemente, estoy trabajando con Carolina, bueno, con Alarcón Criado aquí en Sevilla, pero sí, mi práctica se ha desarrollado normalmente en el diseño, pero yo hacía este... y he puesto estas obras porque estas son de las que hice en 2016, que estas eran las que yo hacía en el taller simplemente por diversión, mientras tenía mi trabajo de diseño textil. ¿Qué pasa? Que al final me llamaron para una exposición en Hamburgo y justo me compraron obras y eso fue en 2016. Y a partir de ahí, pues, eso a mí me dio un impulso y supe que, bueno, pues que a lo mejor había futuro ahí. Y por eso la quería mostrar. Ahora mismo están expuestas aquí en España en Patio Herreriano junto a otras obras mías y están con... bueno, en conversación pues está con Elena del Rivero y Manolo Millares. Entonces, estas están en Patio Herreriano ahora. Luego, como yo eso, como estaba en el... Yo os digo, mi presentación era un poco... Vamos a hablar de mi trabajo en general, pero bueno. Bueno, mi trabajo... Ese proyecto luego se desarrolló en el ámbito del diseño, en concreto con una compañía de un coleccionista de arte americano que, bueno, pues me propuso hacer un proyecto, transformar mis obras en tapices y alfombras y las estuvimos vendiendo en Los Ángeles y tuvo mucho éxito. Entonces, ahí pues me di cuenta que había posibilidades. Luego, tuve la oportunidad de exponer aquí en el CAC, que es para la exposición de entre las formas que van hacia la sierra y que es la forma en que buscar el cristal, de artistas andaluces. Y, bueno, pues tuve la suerte también. Hice estas dos piezas que son de seis metros cada una. Sí, aquí se ven un poco mejor. Hechas con el interior de colchones antiguos, porque, bueno, pues trabaja un poco con la memoria del textil y tal. Y como decía ella, de la importancia del fieltro, porque es el textil, el único textil que existe, que en realidad no está tejido. Entonces, yo someto la materia a transformaciones en prensas de calor, industriales, hasta que creo una especie de fieltro, pero en realidad no es. Simplemente es un textil que no está tejido. Pero, bueno, tuve la suerte de que el Centro Andalobarte Contemporáneo adquiriera estas obras. Igualmente fue un impulso brutal, o sea, el mayor hasta ahora, que me ayudó a seguir produciendo y a pagar, o sea, ya devolver dinero de gente, amigos y familia, que me habían dejado durante todo ese tiempo, porque al final la realidad es que todo es un poquito precario. Pero, bueno, me impulso muchísimo, pude pagar las deudas que tenía y, bueno, fue sin duda una experiencia súper positiva. Bueno, esto es una obra, es un ejemplo también de... Bueno, esto formó parte de una exposición que se hizo con el Arco Encriado en el Arco de Julio, como lo hicieron por el tema de la pandemia en julio, y expusieron solamente a mujeres en el stand, y yo creo que para sorpresa de todos, bueno, pues tuvo una buena acogida, y, bueno, expuse con más artistas, Cristina Mejías también, que está ahí, y éramos todas mujeres y, bueno, incluso también recibieron el premio Lexus al mejor stand, y fue muy positivo. Esto es de... Acabo como la semana pasada en el Centro de Creación Contemporánea Andalucía, que también, bueno, estuve haciendo ahí una residencia remunerada, así que, pues eso, muy positivo, porque es que hay que vivir de algo. Y, bueno, pues esto también era, bueno, pues al final era intentando, bueno, pues lo que se basa en mi trabajo, que es como la búsqueda de la versatilidad del textil en otros materiales. En este caso está hecho con goma espuma fundida con lana. Y esto, aunque no lo parezca, pues sí es un textil, porque, bueno, yo juego un poco con el tema de lo que he dicho antes del fieltro, que es un textil no tejido, y esto se considera más textil porque tiene trama y urdimbre, que, según la RAE, eso es lo que debe tener, eso es lo que contiene un textil, trama y urdimbre. Esto también es hecho con la misma técnica que ha formado parte de la exposición mía última en el Arcon Criado, que la inauguramos en noviembre, y está, bueno, está inspirado en un textil califal, de la época califal, que perteneció a un niño, y la exposición se llamaba Me lo dijo Hicham. Esta también pertenece a esa exposición y recientemente ha sido adquirida por el DKV, así que, pues, bueno, nuevamente, es verdad que, bueno, las cosas al final ocurren también y poco a poco se puede. Y esto simplemente es un ejemplo de, bueno, de mi trabajo. También formó parte de esa última exposición individual y era un poco llevar, pues, más o menos mis técnicas al 3D, que me hacían muchas, bueno, tenía muchas ganas. Y, bueno, sí, aquí está combinado con la cerámica polimérica. Y, igual, aquí eran como unas esculturas bastante, bueno, sí, eran muy divertidas. Y, bueno, como estaba todo enfocado como en... La inspiración venía de eso de un textil califal que perteneció a un niño que fue muy maltratado porque su madre era esclava. Y, bueno, hay una historia muy turbia detrás de este niño. Bueno, pues, yo decidí hacer como un cuarto de juego para este niño. Era como... Sí, como un poco... Un ascuar donde pasarlo bien. Entonces, sí, está inspirado en juguetes. Y, bueno, y esto ya, pues, es una de mis últimas piezas y ha formado parte de Arco, que la he expuesto igualmente con mi galería. Y, bueno, también ha tenido bastante, bueno, muy buena acogida. Y también, al final, se ha vendido. Y, entonces, bueno, lo único que... Bueno, pues, da un poco también de... Bueno, aunque esta mesa la verdad es que ha sido bastante positiva respecto a posibilidades y tal y opciones. Bueno, pues, eso también da un poco de luz que, bueno, que no es fácil, hay muchísimo por hacer, pero que, bueno, poco a poco, bueno, también ocurren cosas... Sí. Se puede avanzar también poco a poco. Gracias. Muchas gracias. Yo, por alusiones solo y por respetar un poco la filosofía de esta mesa, me gustaría preguntarle a Irene Infantes qué papel o qué importancia ha tenido para ella artistas como Aurelia Muñoz, reivindicada aquí, reivindicada también en Ewer, como Annie Albers, las artistas de textiles de la Bauhaus. ¿Hay realmente una idea de transmisión o se corta? Sí, sí, totalmente. Además, sobre todo, Annie Albers, porque justo con las imágenes que mostraba, que era en la segunda de las alfombras, este hombre tenía una colección súper importante de Annie Albers y yo ya tenía conexión con el trabajo de ella y, claro, ahí tuve una, pues, más conexión todavía porque le pude ver las obras de cerca. Y estuve también ayudando en el montaje del Tate cuando hoy le hicieron él. Entonces, fue una maravilla. Y sin duda, o sea, tengo muchísimos libros. Y es increíble como, sí, al final, bueno, pues, me siento muy identificada. No sé, no solamente por el trabajo, sino por la ambición. Porque yo también tengo esa ambición, ella también ha trabajado como Sofí, que también estábamos hablando antes, la ambición de hacer más proyectos. Tampoco me gusta decir simplemente que, o sea, que soy artista, que ya es, ¿no? Pero que, bueno, igual que Annie Albers, ¿no?, que trabajó en muchos campos y así sí me siento identificada un poco. Muchas gracias. Tenemos a José Lebrero, se tiene que ir. Y digo para que si hay alguna pregunta de José Lebrero va a tener prioridad esta tarde, que además… Bueno, para los que no habéis estado en la sesión de la mañana, José Lebrero inaugura en el Museo Picasso Málaga una fascinante exposición de Paula Arrego. Va a ser la mayor exposición que se le dedica a Retrospectiva en España. Así que estáis invitadas. A ver… Perdón, un segundito. Es que hay un problema con el micro. Perdón, no, me permito decir algo, ya que José Lebrero sí se va, para que todos sepan que tenemos la impresión del programa con el nombre del Señor en camino, pero por problema de huelga del camión lo estábamos esperando desde ayer. Así que esperamos poder distribuirlo esta noche para visibilizar al Señor y agradecerle por su intervención, por supuesto. Era una paréntesis, pero importante. Gracias. Hola, buenas tardes. Un poco de todo. Primero, interesantísima la iniciativa del Instituto Francés. Conozco además otro tipo de… como francófona y francófila. Conozco otras iniciativas como la Casa de Velázquez, que es un lugar de residencia también donde hacen unas exposiciones maravillosas. Esta iniciativa del Instituto Francés… Voy a empezar intentando decir la conclusión. Debería de proponerse que a nivel curricular empezasen a rescatarse las mujeres de la historia del arte, de la filosofía. Y eso solo se puede hacer con este tipo de coordinación desde el Instituto Francés, del Instituto Cervantes, a nivel de la Unión Europea, en todos los países, allá donde están cada una de estas instituciones, proponer este tipo de… porque si no se hace desde la escuela, vamos a seguir sin avanzar. Los niños tienen que empezar a conocer la historia del arte en todos sus matices, con todas… Eso es lo primero como conclusión, que se podría hacer algo en ese sentido. Positivizar. Lo segundo, respecto de la exposición de las surrealistas esta mañana, que he visto un trozo hasta que se me cortó el wifi, pues que realmente… Volvemos a lo mismo. Eran un grupo y solamente unidas consiguieron representar algo, pero luego desaparecieron. La generación del 27, la sin sombrero, Santos Sorroella, la surrealista, Maruja Mayo… Desaparecieron. Luego, para que no vuelva a pasar, pues intentar recuperar qué es lo que pasa para evitarlo. Cogiendo el hilo de Virginia Woolf, por las presentaciones que habéis hecho, se come bien. Las cosas que aparecen… O sea, se come bien. Con lo cual, la habitación propia parece que está empezando a ser una realidad. No sé si lo entendéis. Bueno, sí, ¿no? La necesidad de que haya este tipo de financiación para que las mujeres en todos los ámbitos artísticos tengan los medios necesarios para poder avanzar. Y, por último, bueno, intentar en materia de… Volviendo otra vez al ámbito francés, sería muchísimo favor si el tema, por ejemplo, como la Fundación Le Corbusier introdujera también a las mujeres de la época, que Charlotte Perrián, por ejemplo, a las diseñadoras de la Bauhaus que desaparecieron. Y no quedarnos en la historia, sino las que están desapareciendo ahora también, por dificultades. Respecto a las otras intervenciones, yo soy partidaria de cuotas. Porque es… Si no hay cuotas, es que entonces ni siquiera… A ver… Es fantástico lo del tema de que se reconozca el trabajo. Pero es que si no empezamos con las cuotas, yo creo que al final tenemos que hacer un poco de… Y, por último, tenemos que pasar por algunos tipos de marrones de estos para que se nos empiece a ver en todas partes. Y, por último, como licenciada en Derecho, el tema de la propiedad intelectual, que se roba antes, durante y después de la creación artística en todos sus ámbitos. Es importantísimo que no se robe la propiedad, la autoría de las mujeres a la hora de la creación, en el momento, después y cuando intenta salir al exterior. Y nada más. Sí, Patricia va a responder. No, simplemente señalar que, en efecto, además de estas iniciativas que hemos visto aquí, varios ejemplos que podemos estar desarrollando, yo también reivindicaría un poco el papel de las instituciones educativas tradicionales, tanto de la universidad como de la educación secundaria, en visibilizar, transmitir y dar a conocer la obra de las mujeres artistas. Creo que también en ese campo hemos cambiado mucho y yo veo ahora a mis estudiantes, es decir, la exposición y el conocimiento que tienen en el trabajo de las mujeres es infinitamente mayor que el que tuve yo cuando estaba en su lugar. Y también me parece muy interesante a ese respecto una iniciativa que han desarrollado profesoras de instituto, que ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde reclamaban una cuota mucho mayor de presencia de mujeres artistas en el currículo de Historia del Arte de segundo de bachillerato, porque había una ausencia clamorosa de mujeres y han conseguido que esta iniciativa llegue al Congreso de los Diputados, que sea votada y yo creo que eso ayudará a cambiar el currículo. O sea, que tampoco desechemos a las viejas instituciones educativas que también tienen su papel, ¿no? ¿Alguien de la mesa quiere intervenir? Yo solo voy a decir una cosa, y una cosa, por ejemplo, bueno, yo he estudiado en Reino Unido, o sea, he estudiado la carrera en Reino Unido, no estoy segura de cómo se hacen realmente aquí en las universidades, pero algo que a mí, por ejemplo, me sirvió mucho y que luego en realidad se convirtió en casi mis mentoras, fue él desde la universidad hace siempre los proyectos con artistas, con artistas o diseñadores y diseñadoras que al final se convierten en tus referentes, porque una cosa que me pasaba a mí aquí en Sevilla y por eso yo nunca quise estudiar Bellas Artes, porque, bueno, pues no sé, digo Sevilla porque soy de aquí, pero ya te digo que no sé cómo funcionan bien aquí las instituciones, o sea, la enseñanza. Pero algo que a mí sí, lo que me empujó a estudiar fuera fue justo que en los días de Puertas Abiertas explicaban eso, que los proyectos se hacían siempre con artistas reales de por medio, porque entonces tú tienes un referente, entonces, si no lo tienes ahí, tus referentes están en los libros o en la revista y eso siempre resulta muy lejano, eso está muy lejano, pero cuando lo tienes delante tuya, aunque sea para que vea tu proyecto, para que te diga por aquí sí, por aquí no, o que te des su número y un día te tomes un café, eso ya tú te ves capaz de absolutamente de todo. Es verdad que la Asociación de Galeristas de Sevilla que preside ahora Carolina está haciendo un esfuerzo porque visitemos en la apertura de la temporada los estudios, pero se hace desde instituciones, que yo sepa, desde instituciones privadas, no todavía desde la universidad. Ana Luisa iba a intervenir. Me parece que ya ha quedado muy claro en lo que ha dicho Flora y en lo que ha dicho Irene, que el mentoring es una parte muy importante. No tiene que ser algo que necesariamente proceda de la universidad, aunque en Alemania también sería deseable que lo hicieran más, pero veo que a nivel internacional hay muchos artistas que no saben lo que es el IVA cuando venden una obra. Por lo tanto es importante que tengan también una formación en aspectos económicos y esto también nos lo puede dar un mentor que sea un artista establecido. Nosotros intentamos hacerlo a través de nuestra institución. Miramos qué es lo que les hace falta. Yo creo que una pequeña institución tiene mayor capacidad para proporcionar este tipo de apoyo que una carrera universitaria, porque nosotros somos más flexibles, tenemos mayor flexibilidad. Y lo que quería decir es, que lo que he observado en los últimos años es que justamente a través del trabajo con la zona del Pacífico y tenemos una zona también, un trabajo también en África, es que los colectivos están desempeñando un papel cada vez más importante. Mujeres que se organizan en el seno de colectivos. Esto sirve para compensar el déficit económico y un ejemplo es un colectivo de Indonesia que realizó una exposición que realizó una exposición que ha creado una estructura y por el que por el Pacífico se podía llenar a la carrera y se podía hacerla con los documentos de los documentos. Y gracias a que teníamos el intercambio con ellos pudimos dirigirnos a instituciones muy importantes Es decir, que si es un colectivo, este puede servir para darles acceso a instituciones en casos en los que normalmente habría bastantes limitaciones. Es decir, el colectivo es una alternativa muy interesante. Gracias, Ana Luis. ¿Alguien del público? Sí, Flora. Sí, yo querría seguir un poco lo que decían anteriormente mis colegas en torno a la mesa. Yo estoy totalmente de acuerdo sobre el hecho que son las instituciones que tienen que desempeñar un papel. Pero creo que también hay que reconocer el hecho que si nosotros esperamos crear asociaciones en nuestro tiempo libre, es porque existe un fallo en las instituciones. Si hoy pedimos a artistas hacer mentoring voluntario y no remunerado, yo sé que a veces eso le aporta algo en esas relaciones interrelacionales. Y nosotros podemos coger nuestro tiempo libre y es porque estamos frente a artistas que salen de la escuela sin armas y no preparados para lo que supone la vida artística como práctica, pero también de violencia simbólica y real, como tiene que hacer frente a discriminación. Y nosotros intentamos encontrar dispositivos finalmente que son una especie de curaciones temporales, porque las instituciones no han creado los canales oportunos y que provienen de una visión muy patriarcal, lo sabemos. Y por lo tanto estamos también ante la falta de consecuencias de instituciones que no hacen su trabajo y nosotros estamos obligados a hacerlo, pero gratuitamente. Gracias. Queda tiempo para una pregunta antes de que María venga a clausurar este evento. El tema del mentoring yo creo que tiene mucho que ver también con el anacronismo de ciertas instituciones, en concreto con… Voy a hablar de la Escuela de Bellas Artes, en concreto de la de Sevilla, porque es la única que conozco, que no trabajo dentro de ella, pero he colaborado. Creo que existe una distancia… Por una parte la metodología de trabajo. En Estados Unidos casi todos los artistas, los grandes artistas que vemos en museo, tan clases, un trimestre, dos trimestres, una clase, en fin. Y tienes la oportunidad de trabajar con las vacas sagradas, digamos, de estudiar o de formarte con ellos. Eso no pasa en España. Al menos en Sevilla ha existido un distanciamiento entre el ejercicio práctico de las artes y la docencia. Eso, afortunadamente, parece que está cambiando, pero hasta hace poco era así. Con lo cual, efectivamente, tú has dicho una cosa que me ha llamado la atención, artistas reales. Porque los artistas reales, los que ejercían la práctica artística, no estaban en las aulas, o al menos en esta escuela. Yo creo que en otras, como el caso de Cuenca, etcétera, eran casos diferentes. Entonces, afortunadamente, aquí hay algunas profesoras de la facultad. Yo creo que eso está cambiando y creo que es súper necesario que cambie, efectivamente, que es súper necesario. Pero también creo que el mentoring o el training o el aprendizaje o las prácticas y tal se deben dar en todo tipo de instituciones. No solo en las bellas artes, sino en los museos, en los centros de arte, en cualquier tipo de espacio. Porque uno no sabe, no sale de la escuela sabiendo. Yo hice historia del arte, soy comisaria, desde luego no tenía ni puñetera idea de comisariar. O sea, ha sido los años y sobre todo la posibilidad de trabajar con comisarias como Marvías Pesas, o sea, con gente que me ha enseñado. Porque antes, además, no había posibilidad de estudiar comisaria. Entonces, yo creo que el tema de las prácticas, el aprendizaje y tal, no sé qué, por supuesto remunerado todo, es súper necesario. Sí, no, solo apuntar que, por supuesto, estoy de acuerdo con Flora en las deficiencias y los problemas que tienen las instituciones tradicionales, en particular las educativas. Pero por eso mismo creo que también es importante transformarlas. Es decir, que las personas que estemos dentro no las demos por perdidas y, digamos, aquí no hay nada que hacer, sino que, aparte del trabajo que se pueda hacer fuera, hacer un esfuerzo por transformar esas instituciones educativas en el sentido en el que queremos transformarlas. Por eso me parece importante no abandonarlas y actuar en los dos espacios. Creo que sobre todas estas cosas que se vienen hablando en los últimos momentos daría para otra mesa redonda. Porque, vamos a ver, efectivamente se han cambiado muchísimo las instituciones, sobre todo en las escuelas de Bellas Artes, que es lo que yo conozco. Efectivamente, no todas funcionan de maravilla, pero casi todas hoy tienen profesores que evidentemente son artistas, que se han tomado muy en serio la enseñanza y que lo están haciendo, pienso, que bastante bien. El tema de cómo después situarse en el mundo y demás. A mí me gustaría mucho que me enseñaran muchos artistas norteamericanos, que son grandes triunfadores, que pueden ganarse la vida, pero con muchísimo lujo, me gustaría que me explicaran. Ese es un problema que hay en el arte, que hay mucho oscurantismo, porque la gente aprende y no transmite eso. ¿Por qué? Porque intervienen muchos factores, aparte de la enseñanza. Intervienen los grupos de presión, interviene el colonialismo de determinados países en cuanto a la defensa, no ya de sus artistas, pero sí de las galerías de sus artistas. Y no es lo mismo estar con Marian Gutmann que estar con Pepito Pérez, que está en la esquina. No es lo mismo, porque simplemente ya dices, Marian Gutmann, bueno, ya entras con la flomba roja. Entonces, es muy complicado todo eso. Y otro tema que también se ha hablado, que es el tema de los colectivos. Ese tema de los colectivos que habla ella, a mí me parece que no se puede generalizar. Es decir, que en el tema de los colectivos hay evidentemente zonas del mundo en las cuales se trabaja así, pero es porque es su cultura, es su forma de cultura. También hay otras en que no trabajamos así, pero que se crea comunidad con él. Una cosa es crear comunidad y otra cosa es cuando uno tiene que hacer arte en común o no. Es muy difícil hacer trabajo con otras personas y verdaderamente que el resultado no sea sociología, no sea política, no sea una serie de cosas. Es decir, que realmente sea un trabajo que no eres ni tú ni yo y es como una tercera persona. Y hablo de eso porque yo también tengo experiencia en todo mi trabajo con José Higes, que ha sido extenso desde el año 89, compaginándolo con nuestras obras individuales. Es decir, que eso cuando se da está muy bien, pero yo defiendo absolutamente la creación individual. Es decir, sigo defendiéndola. Y bueno, me parece muy bien que a cada uno le gusta trabajar en colectivo. Un trabajo fenomenal, pero que tampoco hagamos la panacea del trabajo en colectivos, porque yo creo que no es una panacea. Uno tiene que hacer arte, pienso yo, porque tiene necesidad de hacerlo. No porque esto tenga más éxito en el mundo, porque esto se venda mejor, etc. No, 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 porque es que piensa que tiene que hacer eso porque es una obligación consigo mismo, ni siquiera con el vecino, ni con nadie, consigo mismo. Entonces, a la hora de hacer eso, hay veces que puede ser en colectivo, puede ser individual, puede ser de muchas formas, pero sobre todo esa necesidad de que existe. No crear cachivaches o discursos también, porque verdaderamente hoy estamos también en mucha época de creaciones con un discurso maravilloso, impecable. Pero vamos a ver, cuando vamos a ver esa obra, ¿es que está cambiando el mundo y verdaderamente eso es una nueva forma de hacer arte? ¿O es que se está ocultando algo con un aparato muy bueno? Y en el fondo, lo que planteo son interrogantes, simplemente por ponerlos quizás encima de la mesa de que no es tan fácil todo, es complicado. Pues sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba Concha ahora, ¿no? Y yo sí quería plantear un pequeño comentario, y es que toda la jornada de hoy me ha servido para reflexionar mucho sobre todo lo que estamos haciendo, todos y todas, sobre todo todas. Me ha servido para reflexionar sobre si realmente estamos llegando a algún sitio, si los objetivos que nos planteamos, que es acabar con la desigualdad, visibilizar a las mujeres, visibilizar a las artistas y resto de profesionales, si lo estamos consiguiendo, si realmente los pasos que vamos dando, que son muchos y que son importantes y que nos está costando mucho sacarlos adelante, si realmente están sirviendo. Entonces, eso me está viniendo muy bien la jornada de hoy para hacer esa reflexión interna y para mirar hacia adentro y para ver si podemos hacer algo más. Sí que es cierto, ahora que mencionabas a Marian Gutmann, me he acordado de que hasta hace muy poco, hasta los años 70, la obra de las artistas mujeres en los grandes museos era considerada minoritaria. Es decir, se ponía al mismo nivel a las mujeres que se ponía a los artistas africanos o a los artistas gays o a cualquier tipo de minorías. Y caramba, decíamos, pero si es que en los años 70 ya había un 50% de mujeres y de hombres trabajando al unísono. Y curiosamente, en estas últimas décadas ya se ha avanzado mucho en esa necesidad de visibilizar a todas las mujeres que, como tú y como tantísimas otras, no estabais visibilizadas correctamente. O sea, que sí que es cierto que estamos consiguiendo cosas y también lo hemos comentado que muchos de los grandes premios nacionales, por lo menos en España, pero yo creo que en otros países también, se están concediendo a grandes mujeres, como es tu caso y como muchas otras. O sea, que poquito a poco, ahora que comentabas a Marian Gutmann, me he acordado de que Marian Gutmann precisamente es una de las galeristas que más está apostando por una de estas minorías, que son los artistas africanos y ha incorporado a muchos artistas africanos. Hay que intentar que el resto de galerías también se preocupen por incorporar a mujeres, porque hasta hace muy poco, yo por lo menos lo he visto, entre 2018 y 2020, que muchos galeristas de repente se han dado cuenta de que efectivamente tenían a muchísimos más artistas hombres que mujeres. Había, de hecho, grandes galerías españolas dirigidas por mujeres que prácticamente no tenían artistas mujeres en su clúster de artistas, en su parrilla de artistas, y se han puesto las pilas y en estos dos o tres años han incorporado a grandes mujeres artistas que tenían que ser visibles. Y que eso ha permitido, además, ir reduciendo esa diferencia enorme de visibilidad a nivel de exposiciones de la que antes comentábamos cuando le preguntábamos a un coleccionista qué porcentaje de obra de hombres y de mujeres tienes en tu colección y no lo sabía. Y de repente miraba, comprobaba y decía es verdad, tengo un 70% de hombres y un 30% de mujeres y no me había dado cuenta. Y yo les decía, no te preocupes, la culpa no la tienes tú, es que se te está ofreciendo para la compra un 70% de obra de hombres y un 30% de mujeres. Es inevitable que las colecciones privadas y también las institucionales y también los museos tengan mayoritariamente obra de hombres porque hay menos mujeres disponibles para su compra. Con lo cual, toda esa conciencia social de la que hablábamos desde un principio, esa necesidad de replantearnos las cosas, de replantearnos la desigualdad que existe, poco a poco va calando. Queda todavía muchísimo por hacer y la lucha va a ser larga. Y como yo decía antes, la lucha tiene que partir no solo de las mujeres, porque aquí somos mayoritariamente mujeres y seguramente online habrá muchas más mujeres viéndonos. También tiene que partir de los hombres, también tienen que sensibilizarse los hombres. Y tenemos pocos, pero tenemos algunos. Pero sí, tenemos que luchar todos y todas y ser todos y todas conscientes de que poquito a poco, poquito a poco, irá calando en la sociedad. Muchísimas gracias, Marta, por tu intervención. Me parece estupenda para cerrar y creo que nuestra anfitriona Marí va a darnos las palabras de bienvenida… Uy, de clausura, perdón. Empezamos otra vez. Bueno, os comento un poco el programa ahora. ¿Hay prevista una visita? Sí, tenemos una pregunta por el streaming. A ver, vamos. Uy, qué bien. Vale. Vale, pues Francisco Javier Martínez Morales pregunta ¿Qué función tienen y deben tener los medios de comunicación tradicionales y relacionados con las nuevas tecnologías en la puesta en valor del arte creado por mujeres? Bueno, yo como periodista en la mesa y Margo Molina, que ha sido nuestra jefa de cultura del país, mítica y gran compañera, voy a hablar yo y a ver si Margo habla. La responsabilidad la tenemos muy presente las mujeres, pero esto depende de que el equipo directivo acepte y nos dé medios, nos dé recursos. Si el equipo directivo decide que tiene que sobrecargarnos de trabajo para que hagamos las tareas rutinarias de edición y tengamos que escribir en nuestros fines de semana y en nuestros días libres de los temas que nos apasionan, mal vamos. Y creo que Margot y yo llevamos años, nos hemos especializado en la difusión del arte, hemos hecho un trabajo que ahí ha quedado. Ya no estamos en los medios de comunicación porque las empresas han decidido que no debemos seguir, pero los hombres sí. Y creo que hay un mensaje muy, bueno, muy interesante. Yo la verdad es que he aprendido muchísimo en este foro, pero si estuviera en la redacción ahora sufriría, porque sería muy difícil que pudiera publicar más de una doble página, para lo cual tendría que quedarme un sábado por la noche en mi día libre. Margot interviene. Buenas tardes. Primero que todo ha estado súper interesante todas las participaciones y cada una tiene un punto que yo creo que nos hace reflexionar a todos. Sí, bueno, yo pienso absolutamente lo mismo. Es que nosotros proponemos, pero no disponemos. O sea, nosotros siempre hemos querido dar visibilidad al arte en general, sin género, porque era lo que había, era lo que queríamos visibilizar, lo que había bueno. Y siempre ha dependido de que cultura siempre ha sido un poco el vagón de cola, como en los informativos en las televisiones, el vagón de cola. Si se perdía páginas porque había alguna cosa importante que ganaban páginas nacional, o que ganaba páginas porque se había muerto alguna personalidad importante, porque se metían páginas en sociedad, casi siempre salía perdiendo cultura. Entonces, hemos sido siempre el vagón de cola y las cosas han salido porque hay gente como Charo y como otros compañeros y como Marta Carrasco, que está colaborando con el ABC desde hace muchísimos años, que por su propio interés, por la cultura, trabaja a horas introspectivas, a lo que sea, hace lo que sea porque salgan las cosas. Y, bueno, y si nosotros nos quedamos fuera, pues habrá otra gente que esperemos que tenga el mismo amor a la cultura que nosotros. Pero la verdad es que cada vez hay menos espacio. Lamentablemente, no… La visibilidad a través de los medios de comunicación está quedando… Vaya, maltrecha. Vale. Bueno, pues entonces vamos a dar paso a Marí, que además nos va a… Vamos a hablar de las conclusiones y sobre todo del programa lúdico que sucederá a la clausura. Muchísimas gracias a todas. Interesantísimo. Muy bien. Veo que todo el mundo ha resistido esta jornada tan larga e intensa. Enhorabuena. Felicidades. No voy a volver a repetir todos mis agradecimientos de esta mañana, pero quiero, no obstante, dar las gracias al Goethe Institut, al Institut Francais de Madrid y de Sevilla, gracias a todos los que han apoyado este evento, incluso y también, por supuesto, al CAC. Este proyecto va a continuar y va a completarse con la sección dedicada a las músicas el 6 de mayo y el Instituto Francais de Madrid y de Bilbao van a desarrollar esa parte. Felicidades a todos y nos han invitado a visitar unas obras que podemos ver aquí. Sería la mejor manera de acabar esta jornada. Nos invita el CAC a visitar la exposición de arte textil para que, después de haber hablado de artistas y de arte y de obras, podamos visitarlas. La idea es, por tanto, ir ahora a esa visita y, después, a las 19, vernos en el patio para el cóctel y trabajar en red, crear red. Y esta idea de que pasemos un tiempo desde las 7 hasta las 9 juntos, pasemos ese tiempo juntas para poder conocernos y reconocernos y poder pasar a una parte más relajada de estos encuentros. Ahora, esta jornada, bueno, hay que decir que se trata de una jornada cuyo objetivo era iniciar unos encuentros y no llegar a conclusiones sobre una temática. Por tanto, no quiero entrar en conclusiones concretas. Después de haber escuchado a tantas expertas sobre este tema, yo me siento muy humilde al abordar estos temas tan profundos y, además, no quiero ser un obstáculo para llegar hasta el cóctel, que todo el mundo tendrá muchas ganas de disfrutar. Me gustaría decir que la jornada nos ha permitido avanzar sobre la concienciación y sensibilización sobre este tema de hoy, la visibilización de las mujeres en las artes visuales y su precariedad, porque creo que este es un tema que ha sido transversal en todas las presentaciones, precariedad a nivel europeo y, como Matilda, ha subrayado también a nivel mundial, más allá de Europa también, y hemos podido comprobar que existen leyes, y hay informes, las conclusiones coinciden y las soluciones también, y luego hay soluciones que difieren. Es fundamental que la información y los informes se divulguen. Es esencial aplicar la ley, además. Hemos señalado la necesidad de educar y el papel central que tiene la educación en esta concienciación y en esta necesidad de cambio. Hemos hablado también de la necesidad de luchar contra todas las formas de acoso. En español, en francés, no me acuerdo cómo era, así, de acoso. Hemos hablado también de la necesidad de trabajar a favor de la igualdad de género en cuanto a la representación de las mujeres en la dirección de las grandes instituciones y también en los consejos, tanto en la dirección de los centros como de los comités de mecenazgo, luchar contra la precariedad, y debemos decir que la exclusión no se limita únicamente al género, sino que, desgraciadamente, se pueden acumular varias formas de exclusión que pueden estar relacionadas con el origen geográfico, el color de la piel, una situación de discapacidad, y estas son solo algunas. Hemos oído también testimonios de artistas con palabras muy fuertes. Hay quien ha hablado de la soledad de las artistas, el sentimiento de distanciación e incluso exclusión con respecto a los discursos institucionales que se divulgan y que también hemos podido oír hoy aquí, y cómo viven todo esto las artistas. Y por mi parte, yo he mantenido una actitud positiva con respecto a esta constatación. Hemos hablado de la importancia de la mentoría y de la existencia de referentes en la construcción de los itinerarios y carreras artísticas. Y hablamos de esto en la última mesa redonda, dedicada a la mentoría y a la transmisión. Con el programa TEAM, por ejemplo, y también el programa de Leipzig. Creo que nos ha dado muchas ganas a todas de ir a Ana Luisa a descubrir ese espacio. No soy artista, pero me encantaría. Hemos hablado también, Flora nos ha hablado de la asociación contemporánea, crear comunidades. Estas comunidades que se han mencionado mucho por el nivel asociativo, muy representado. Hoy está la sociedad civil, que hoy hemos sentido que es la sociedad civil la que tiene esa voluntad, también la voluntad de los combatientes para llevar hacia adelante ese mensaje de cambio y esperamos que después, esto es la única manera de poder esperar que después las políticas públicas acompañen esa voluntad. Y hoy Matilda nos ha hablado de la existencia de ciertas relaciones, por ejemplo, ya entre Auer y el Museo Reina Sofía, esas relaciones entre España y Francia. Aquí creo que también es muy importante que haya relaciones entre Auer y MAF, Mujeres Artes Visuales, y este fantástico proyecto de promoción de las artistas mujeres en la escala europea. Debo decir que este es uno de los objetivos que tuvimos cuando planteamos esta jornada de encuentros y esperamos que haber podido plantar algunas semillas en ese sentido. Si hemos conseguido eso, para mí ya será un hermoso éxito de esta jornada de hoy. Por último, me gustaría decir algo más. Creo que la conclusión la puede decir la señora Concha, que ha dicho que hay que hacer arte. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.